¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Juan Pablo Romero desde la ciudad de Guadalajara. Aquí a través de diferentes medios como Quiero TV, en el canal 10 de televisión, de televisión abierta, o bien en JC Medios, en el programa de Bote Pronto. Les vamos a estar dando información a través de Foro Sport, toda la información de Chivas, de Atlas, de la selección mexicana, de todo lo que acontece en el fútbol desde Guadalajara. Saludos para mi querido hermano Jorge Gane. Abrazo.